La primera pregunta es muy... bueno, las dos son muy importantes. La cuestión es, claro, hacer esto, dice, ¿esto cuánto tiempo o no? Y entonces, para hacer esto necesitamos entre 5 y 10 años. Y entonces, los financiadores también dicen, muy bien, eso está muy bien. Entonces, claro, la cuestión es cómo combinar objetivos a medio y largo plazo con resultados a corto. Es decir, no hay, no tenemos opción. Entonces, acabamos, digamos, troceando el elefante. Normalmente planteamos intervenciones cuando podemos, normalmente haces lo que puedes, pero digamos, en escenarios ideales, como puede ser en el caso del programa de la Caixa, decimos, fases de año y medio, dos años, dos fases, estamos hablando de un horizonte de 3-4 años, para poder medir, es decir, bueno, esto realmente ha tenido algún tipo de impacto serio, ¿no? Pero claro, no podemos esperar todo ese tiempo, necesitamos ir cortando, normalmente son interacciones máximas de 12 meses, pero a los 3 meses tenemos que tener, a los 3 meses necesitamos poder demostrar cuáles son las primeras historias, las primeras narrativas que están emergiendo, los elementos en común y acciones rápidas que se pueden tomar. En el gráfico que había puesto anteriormente, se veía que salía una pequeña bolita. Si os fijáis aquí, cada uno va por su lado, ¿no? Nos juntamos, hacemos una interpretación y de repente sale aquí una bolita, por aquí. ¿Y eso qué son? Son cuando estamos analizando la información y decimos, joder, es que nos están diciendo que hay esta demanda y sabemos que hay esta organización que está trabajando esto. Venga, o sea, hay que... Entonces, cuanto antes consigamos que la gente perciba que su historia está conectada con acción, ahí es cuando empieza a funcionar el sistema. La gente está hasta el gorro de que vayamos a pedirle su opinión para nada. Este es el punto cero. Entonces, no vamos de limpios, vamos a cualquier sitio que la gente ya nos está diciendo, o sea, vienes aquí a que te cuente el rollo para ti, porque no me va a ser... Entonces, vamos a un escenario de mucha dificultad y necesitamos combinar, digamos, acciones, corto, medio y largo y tan importantes en unas como otras. Entonces, en el corto necesitamos tres meses, seis meses, cuáles son acciones y al mismo tiempo contarlas. La comunicación de estos procesos también cambia. Antes comunicamos para contar lo bien que lo hemos hecho. Ahora necesitamos contar el proceso para reforzar el proceso. El objetivo principal de la comunicación es reforzar el proceso y eso generará una comunicación externa mucho más potente, porque es mucho más honesta. Pero cambia completamente. El equipo de comunicación no está para vender lo que hemos hecho. El equipo de comunicación está para reforzar el proceso de escucha y conectar el proceso de escucha con la acción y contarlo para que el que está observando desde fuera dice, hombre, esta chica le contó esta historia y mira, al de dos semanas han montado esta historia. Entonces, yo quiero estar ahí porque sé que si cuento mi historia va a generar acción. Entonces, ese es un poco el juego, ¿no? Cómo estructurarlo es más difícil. Pero bueno, y esto es un poco la idea de prototipar rápidamente que comentábamos ayer. O sea, vale, tenemos escenarios más y diseñar para larga escala requiere otros tiempos y otros recursos, pero hay cosas que podemos hacer muy en el corto, contarlas y volver. ¿Qué hemos aprendido? Contarlas y volver. ¿No?